Somos Nayera y Diana del servicio Gustora. En esta ocasión venimos con unos encuentros sobre sexualidades que se van a extender durante 12 sesiones. Cada sesión será de hora y media en formato presencial y a la vez también se seguirá de manera online. La parte presencial será la sede de Sancho Azpeitia. Vamos a hablar de nuestros gustos, de cómo vivimos nuestras sexualidades, desterrar un poco todos los mitos que sabemos que muchas veces conviven en el día a día y que tanto nos dificultan. Por ejemplo, que no tienen sexualidad, que sus cuerpos no son eróticos, que no son deseantes, que no son deseables o que no pueden estar en pareja o que no pueden arreglárselas para convivir o que no pueden tener hijos. Por eso en estos talleres lo que vamos a abordar van a ser las sexualidades. Vamos a hablar desde el plural de las sexualidades, que sería hablar de cuerpos. Todos los cuerpos son bonitos por el hecho de ser diferentes. Todos los cuerpos tienen la capacidad de sentir. Vamos a hablar de deseos en plural. ¿Cuáles son los deseos? Vamos a romper un poco también con la idea de la heterosexualidad. Es decir, también hay otros deseos más allá, la homosexualidad, el lesbianismo, que muchas veces nos pueden atravesar nuestra propia vivencia y vamos a darle cabida a eso, a que todas y todos somos diferentes y vamos a hablar también y a aprender a disfrutar, a ver el placer mucho más allá del propio genital. Muchas veces centramos el placer en los genitales y la importancia es abrir la perspectiva del placer a todo el cuerpo. Ser conscientes de que la piel es el órgano sexual más grande que tenemos y vamos a trabajar desde ahí.